El Cielo de la Fortuna Los protagonistas son por lo general olvidados en el tiempo Hoy venimos a rescatarlos, a rendirles el homenaje que se merecen La búsqueda de nuestros héroes nos trajo hasta el barrio de Caballito en la ciudad de Buenos Aires Estas vías por donde circula el tren que va hacia el oeste del conurbano Poseen una estación poblada de sentimientos El Club Ferrocarril Oeste Durante mucho tiempo aglutinador de la clase media argentina Y ejemplo en varias disciplinas Pero el destino quiso que recién en el año 1984 Este ferrocarril tocara el firmamento de los grandes Vapuleando a los poderosos, Ferro emprendió el viaje de sus sueños Salir campeón de cara a su gente Vamos a conocer a los verdaderos pasajeros de la gloria verdolaga River, mamita Cubilla era el técnico Ya te digo, habían traído a Cubilla que había ganado todo Con Uruguay, con Olimpia de Paraguay Venía River que parecía que venía a los ponchazos Venía jugando El Beto Alonso que la venía rompiendo Era una cosa de loco Tarantini Francescoli Era una máquina Tumpidora al arquero Para darte un ejemplo De los nenes que jugaban en ese equipo Históricamente River siempre tuvo grandes nombres Jugadores para tirar para arriba Siempre se le hizo duro ganarnos Pero tenían muchos jugadores Esto quiero que le cuentes a toda la gente de América Latina ¿Qué significa River? ¿Qué significa haber jugado en River? ¿Cómo es como institución? La más grande De la Argentina ¿Te sentías imbatible vistiendo la camiseta de River? Sobre todo jugando en el Monumental de Núñez Un templo del fútbol sudamericano Si me preguntas A nivel personal Te digo que sí Porque nací acá Y conocía Y sabía cómo jugarle A todos los equipos Porque arrancaba Arranqué de infantiles De los nueve años Y empecé a jugar Ya en la novena Sabía cómo jugarle De repente Al rival tradicional Que es Boca Eran todas figuras La verdad que Ganar en ese entonces A River A Boca Era algo único Ferro Ferro nace en 1904 Con los trabajadores del ferrocarril Que decidieron formar un equipo Y que le pusieron ferrocarril oeste Porque era el ferrocarril El ramal del oeste Y ahí empezó una pasión Que se hizo con el barrio Que fue creciendo día a día Y fue un patrimonio De toda esta clase media Fundamental Que vive acá En el barrio de Caballito Seguir al ferro Era ir de cualquier manera Y no puedo dejarme Se me pone el pie de gallina Recordar a Tablón A mi hermano Que era todavía Más famoso que yo En la tribuna A tal punto Que cuando fui presidente Yo era el hermano de Tablón No era el presidente de Ferro Mi hijo jugaba muy bien al fútbol Me levanté y le pregunté De qué equipo era Mi hijo de Ferro Yo dije ¿Y qué es eso? Nosotros estamos en otra categoría Me dijo Pero me dijo como diciendo Estamos arriba En otra categoría Estamos en la B Para mí el campeonato de la B Era lo mismo que salir campeón del mundo Jugar controlando Jugar contra el almirante Brown Para mí era lo mismo A nosotros nos hicieron acá Entonces tener que competir Contra equipos Que contrataban a jugadores Era mucha ventaja Mucha diferencia La que dábamos Lo que otorgábamos nosotros Mi nombre es Daniel Fernández Vengo de un pueblo de Montemay Del sur de Córdoba Mi mañana arranca muy temprano Arrancan a las 6 de la mañana Siempre la pasada del bar Es infaltable Siempre yo me hago el café Acá Porque No saben ello Yo de chiquito Trabajé en un bar En mi pueblo Bueno aprendí Le enseño todas las mañanas Pero Después Es en el único bar Que toma la soda Más caliente que el café Y en el 83 Me vine a Fer Estaba En el puerto Y bueno Para venir acá Y pregunté Cómo hacía Para llegar a la cancha de Ferro Y me dice En la esquina El subte Yo fui hasta la esquina Me paré Y venían El 132 El 55 El subte No venía nunca Y llegué caminando Yo no sabía Que el subte Me pasaba abajo mío Yo lo esperaba Como un colectivo El subte Yo un día comenté Que cuando éramos chicos Había comido gato Y me volvían locos Vienen y come gato Vienen y come gato Entonces un día dije Esto lo voy a hacer comer gato Y éramos vacaciones Y dije Muchachos Voy a traer empanada de liebre Y traje empanada de liebre Pero en el medio Se filtró Algo Cuando no quedó ni una Me paro Y digo yo Bueno muchachos Lamentame la mente No me pueden decir más Come gato Ahora son todos Come gato Imaginá Yo era pibe Me mataron a pibe Esto es mi segunda casa Yo viví cosas muy lindas acá Y pude progresar A nivel Como persona A nivel económico Y tengo mi casa Y tengo Una familia formada Y si Gran parte de eso Se lo debo a esto Yo estoy trabajando En la novena Y Para devolverle un poco De lo mucho Que me dio No creo que me vaya a alcanzar Para devolverle Todo lo que fue a Romero Jorge Alberto Brandoni Nací en Capital Federal El 25 de enero De 1956 Tengo el orgullo De haber sido Uno de los 7 u 8 jugadores Que estuve en los dos Campeonatos En el 82 y en el 84 Llega Defensor de Belgrano Y por una Por una Lesión de un compañero Juan Tamurrino Y una suspensión De otro compañero Julio Maldonado Que eran los 2-5 Muchachos ya grandes El técnico Antonio Villamor Me pidió Por favor Si podía jugar de 5 Y bueno Empecé a jugar de 5 Y nunca más Dejé la posición Y de hecho Que al Al poquito tiempo Me compró Ferro Hice el curso de técnico Y empecé A trabajar En una escuela de fútbol Ahí en Jorge Ñuberi Donde yo había hecho Las infantiles Cerca de casa Y bueno Y estamos Y en este momento Esperando que salga algo Para Para despuntar el vicio Nuevamente Mi hijo Ariel ¿Cómo estás? Estoy en toda Norden Estuve aquí Y acá Mi señora Mariel Hola ¿Qué tal? Encantada Un placer El fútbol Le debo todo Lo que tengo Gracias al fútbol Pero La familia está Ante todo Esto es así Jugar con River No era lo mismo Que jugar con Quilmes Y no esperábamos Que Darles el baile Que le dimos Realmente Ni ellos Creo que lo soñaron Era un equipo Muy muy Consustanciado En lo que se iba a hacer Y con el objetivo Claro Que cuando nos dimos cuenta Que podíamos llegar Mentalizados Permanentemente A ser campeones Jugaba Jiménez Jugaba Canietes Jugaba A Regui Mércoles Tenían un equipo Muy bueno Contrataron a Timoteo Grigol Y creo que fue El acierto más grande Que tuvieron En la historia En la historia Futbolística del club Sin ninguna duda Lo que hizo Grigol acá Fue una cosa espectacular Pero lo fabricó Grigol Porque Grigol Nos ayudó mucho Nos enseñó mucho A nosotros Como futbolistas Y como personas Enfrentar a River En una final Implicó un trabajo Especial para usted Para compenetrar A sus jugadores Como las semanas Anteriores Lo preparábamos De la misma forma Tenían que cuidarse Como es Muy bien Buscar Como es De Practicar Lo mejor posible Mejorar Algunas cosas Que cada uno Tiene como error Dentro del juego Que tiene Y esas cosas Hacen a que Vos Cuando llegas Como al partido Están con una Con un deseo Enorme De poder Ir a ganar Timoteo Te hace un equipo Sobre todo Sólido Defensivamente Yo me acuerdo Que hacía trabajo Que nos hacía Atacar A los cuatro Del fondo Con el arquero Y nosotros Hacíamos Siete Ocho Y no podemos Hacer un gol Una campaña Muy regular La nuestra O sea Ayudó al banco Suplente Pero Yo lo veía del banco Y sabía que Ferro ganaba Viste Cuando vos te sentís Que el equipo Va a ganar En esa época Estaban Equipos chicos Argentinos Estudiantes Ferro Todos peleando el campeonato Fue una muy buena época Del fútbol argentino Todo lo de la prensa Nos favoreció Que Ferro Era un equipo aburrido Que Ferro Era un equipo Que no ataca Que Ferro Espera El error del rival Y no era así Para nada Si vos agarrás La camiseta de Ferro En aquel momento Tenía el escudo Acá en el medio Y la usaba En aquel momento La camiseta bien ceñida Al cuerpo Como la de Argentina En el 78 Era como si fuera Un traje de superhéroe Pero le faltaba la capa Nada más Nunca más coincidente Estamos caminando Sobre el verde césped Del estadio De Ferrocarril Oeste Sobre esta alfombra Se fueron forjando Una a una Las hazañas Que vistieron de honor Al barrio de Caballito Llegamos a River Con el monumental Explotada Tengo la imagen De salir del túnel De la cancha de River Y enfocar Un pedacito Chiquitito Allá arriba De todo verde Y el resto Todo blanco y rojo Entonces era cuestión De ver cuánto Nos hacían Me pongo por un segundo En la cabeza De los jugadores de River Y los jugadores de River Habrán pensado No, y esto se va a venir A cuidar Porque River Que esto El marco de la cancha Y no fue así Lo fuimos Lo apretamos Y en un retiro Estábamos trasero River no pensó Que íbamos a A utilizar una estrategia Como Carlos la planteó Yo creo que pensaron Que íbamos a A esperarlo Y salir de contragolpe Y nosotros Salimos con un pressing Con un juego de balón Con una tranquilidad De manejar la pelota Que nos llevó A nosotros A marcar la diferencia Y creo que River Cuando empezamos A marcar la diferencia Lo tomamos de sorpresa Y en ese momento Se puso muy nervioso Si hacían ellos esto Nosotros hacíamos lo otro Entonces se hacían esto Hacíamos lo otro Se hacíamos esto Hacíamos lo otro Hicimos tres goles En el primer tiempo Me acuerdo del gol De Noremer que corre Que corre toda la mitad De la cancha Esa noche Y finalmente llegó la revancha Una revancha cargada De tinte mediático Me acuerdo que hablaba Cubilla Alonso Que le iban a dar vuelta Que el partido era fácil Que fue una mala noche Pero que Podían hacer cuatro o cinco goles Y salir campeones En la cancha de ferro Nosotros cuando vamos a entrar Que entramos por la puerta Seis a cambiarnos Yo me paro así Y miro Y Avellaneda Era verde Venían todos por Avellaneda La gente de ferro Allá en cancha de ferro Con gol de Cañete Convierten el gol A los diez minutos Creo Y ahí ya Cuando vas a buscar el partido Ya cuando te convierten Bueno Que nos ganaron bien El gol de acá fue Una Me agarro yo con el Beto Alonso Tiro libre Y Carriper Regui Mete un chanflazo Y el Cañete Sale de adentro del área Pero un paso adentro del área Para afuera Y la cabecera Meten en el ángulo de él El hincha de River No se daba cuenta Que el partido Pintaba Como para hacer Tres o cuatro goles más Ferro Enseguida Empezaron a prender fuego La tribuna Y el referido Lo 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 suspendió Veníamos para la fiesta Y lamentablemente Tuvo un problema Que quemaron Los tablones allá La gente de River Y se suspendió un poco Se terminó ante el partido La gente empezó a saltar De la cancha Por ahí la única bronca Y la única impotencia Que tuvimos fue que No pudimos dar la vuelta olímpica En casa Porque bueno Pasó todo lo que pasó Pero bueno Yo creo que al margen de eso Demostramos Ese campeonato Son los mejores Nos abrazábamos Con el que te pasaba cerca Pasaba a un tipo Que te había peleado en la semana Que venía a la cancha Y te insultaba a tu partido Y vos te abrazabas Porque Era la alegría ahí Viste Era incontenible Vimos La pauta que se puede Llegamos a tener nosotros La posibilidad De cambiar esa historia Y que bueno Ahora el fútbol Creo que se Emparejó un poco Y se animan todos Más que nada Se le demostró A los demás equipos Que trabajando seriamente No solamente Lo profesional Con los profesionales Sino con el fútbol amateur Se puede hacer Un club importante Estamos demostrando Que seguimos creciendo Pero necesitamos Otros títulos más Y lo logramos en el 84 Y frente a un rival Como River Yo creo que fue El merecimiento De lo que ellos Habían hecho En el año 81 En el año 82 El plasmar Todo ese trabajo No desarmar Ese gran equipo De jugadores Que tenía Jugadores que imponían Respeto Sin necesidad Del bardo Del circo Que hoy se hace Eran jugadores Con mucha personalidad Mirá vos La única cancha Que queda En la ciudad De Buenos Aires De madera Esto te muestra La humildad Y la realidad De hoy Un equipo Del Nacional B Pero aquí Nos quita Lo bailado ¿Cuántos equipos Pueden gritar Dale campeón En el fútbol Grande del Argentino? Y eso no es poco Somos ellos Una vez más La humildad La humildad Y el sacrificio Doblegaron A la opulencia De los poderosos Y Ferro Con una goleada Histórica Se metió Gran parte Del título En el bolsillo Homenajeamos A los héroes De caballito Un tren Atiborrado De pasión De la humildad De la humildad Es emocionante Ver a esta gente Que nosotros Le dimos muchas satisfacciones Ellos también A nosotros Y bueno Esto realmente Como digo siempre Ferro Una familia Y uno cada vez Que viene a Ferro Es como que se le pone La piel de gallina De la humildad Gracias. 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 Gracias.